Que bien retumba la banda, sigue la gente de fiesta, se escucha una balacera. Así la raza festeja, son sus juguetes las armas, es un delirio a las viejas. La ley mejor no investigar, ya saben de quien se trata, conocen bien a esa gente. Le llaman la chiquimafia, pero nadie dice nada, porque la plebada manda. Astutos en los negocios, galanes con las mujeres, amigos de los amigos, valientes y muy alegres. Así son los chiquinarecos, de que las pueden, las pueden. El ilegal no es un terrorista, el ilegal es trabajador. Los terroristas traen pasaporte, no entran por tierra sino en avión. Así es que dejen de molestarnos. Y reconozcan nuestra labor. Somos mojados, eso es muy cierto, pero no es malo ser ilegal. Somos humanos, igual que ustedes, porque nos quieren asesinar. Tengan cuidado, que somos muchos. Y por ahí vienen millones más. Aunque refuercen bien sus solteras, nos meteremos a su nación. Este gran muro no nos detiene. Nos cruzaremos y de a montón. Y aunque no quieran darnos licencia. Pues viajaremos con la de Dios. Y arriba a todos los ilegales, compa. Centroamericanos, sudamericanos, caribeños y mexicanos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!